Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos encontramos en Riscos 3, en Saquia, en el Marqués Querétaro. Vamos a conocer un departamento que tenemos en renta. Vamos a conocerlo en su interior. Nos encontramos dentro del departamento. Justo a la entrada tenemos el espacio de sala. Acá caminando un poco tenemos el espacio para el comedor, que prácticamente están juntos. Acá al fondo tenemos la cocina. La cubierta es de granito. La estufa es de seis quemadores. Tiene su campana, una tarja de acero inoxidable. Acá a la izquierda tenemos el espacio para el refrigerador. Tiene su conexión de agua. Y al fondo, un patio que está destinado para el equipo de lavado. Conexiones para lavadora y secadora. Tenemos muy buena ventilación. Regresando al interior del departamento, vamos ahora a conocer las habitaciones. A la izquierda tenemos la primera de ellas. Esta cuenta con su closet. Tiene su ventana hacia la parte trasera, colindando con las demás casas del condominio. Acá a la izquierda tenemos el baño completo. Este le da servicio a la recámara secundaria y a visitas. Por acá tenemos el segundo baño del departamento. También es completo, equipado con su cancel de vidrio templado. Y la recámara principal, considerada así por sus dimensiones. Esta es más amplia. También cuenta con su closet. Vista hacia el frente, colindando con las demás casas y departamentos. Y listo, en resumen son dos baños completos. Dos recámaras, sala comedor, cocina equipada. Excelente iluminación natural. Buena ventilación. En un condominio con vigilancia las 24 horas. Excelente seguridad. Y ahora vamos a conocer las áreas comunes. Y listo, despedimos este video desde el área de estacionamiento de visitas. Acá a la derecha podemos observar las amenidades con las que cuenta el condominio. Cuenta con una alberca, áreas verdes, un salón de usos múltiples, terraza, baños para hombres y mujeres. Y al fondo tenemos la caseta de vigilancia. Para mayores informes respecto a este y otros inmuebles, por favor ponerse en contacto a los teléfonos que tenemos en la descripción del video.